Hola a todos, este vídeo es una vídeo respuesta referente a una consulta que me ha realizado uno de los seguidores del canal de vídeos referente a los transformadores. Se medía entre la entrada de alimentación entre las salidas y la carcasa, la toma de tierra del transformador y daba voltaje. La consulta era si el transformador estaba derivado. La respuesta es que no, el transformador no está derivado. El transformador lo que pasa es que es un componente que funciona por inducción y, igual que tenemos inducción a la salida del mismo, tenemos un voltaje inducido en la carcasa. Pero ese voltaje es ficticio, no es un voltaje eficaz. Vamos a verlo ahora. Voy a realizar las pruebas con un transformador de entrada 220 voltios, salida 24 y 63 voltios. Primero realizaremos mediciones en voltaje y luego realizaremos mediciones en continuidad, para ver que no está derivado. Alimentamos el mismo, polímetro en la escala de 250 voltios en alterna y vamos a ver el voltaje de entrada de alimentación. El mismo tiene un voltaje de entrada de 239 voltios, 238, un voltaje de salida en el bobinado de 24 de 28 voltios, un voltaje de salida en el bobinado de 6,3 de 8 voltios, cosa que es normal. Y ahora vamos a pasar al tema de las inducciones. Tenemos separadas entrada de salida, un bobinado de entrada, dos bobinados de salida. Si nosotros medimos comparativa entre bobinado de entrada y bobinado de salida, tal como veis, tenemos un voltaje. Es un voltaje de inducción, no es un voltaje real, no podríamos utilizarlo. Y aquí con el de 6,3 tenemos 94 voltios, lo mismo, es un voltaje de inducción. Si nosotros comparamos con la toma de tierra, con la carcasa metálica, que esta era la duda del seguidor del canal de vídeos, tenemos un voltaje inducido de 29 voltios, cosa que no es real. Son 29 voltios, ya digo, de inducción. Si quisiéramos aprovechar ese voltaje, no podríamos, no existe voltaje. Una prueba de ello es que si nosotros colocamos una punta a la carcasa del transformador, tocamos la toma de tierra del enchufe, vemos que tenemos 30 voltios. 30 voltios es un voltaje que, si fuera eficaz, si fueran 30 voltios reales, no podríamos tocar los mismos. Cosa que, tal como vais a ver ahora, se puede tocar sin problemas, ya que es un voltaje inducido, no es un voltaje real. Realmente, no tenemos voltaje entre los dos puntos. Ahora, dicho esto, de que el transformador no está derivado, vamos a medir el mismo. Cambiamos de escala el polímetro. Ahora, pasaremos a la escala de 20 megas, para no alargar mucho el vídeo. Comprobamos el polímetro que mida. Tal como vemos, mide. Comprobamos su bobina de entrada. Para 20 megas es 0 ohmios, ya que la resistencia de la bobina de entrada es muy baja. Y, si comparamos dicha bobina con la carcasa metálica, como vemos, existe aislamiento. No tenemos ningún tipo de derivación, que es lo que aparecía en un principio. Comparamos con los otros bobinados. Y, tal como veis, no tenemos derivación. Comparamos un bobinado, el de 24. Comparamos si está aislado con el de 6,3. Que, tal como veis, está aislado. Comparamos si está aislado con el bobinado de entrada. Y, tal como veis, está aislado. Los tres bobinados están aislados entre sí y, a su vez, aislados con la carcasa metálica del transformador. Por lo tanto, ese voltaje que teníamos entre entrada y carcasa metálica es un voltaje inducido. No es un voltaje real ni eficaz. Por lo tanto, realmente, no tenemos voltaje ni tenemos ningún tipo de derivación. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.